hola que tal yo soy tu hermano y amigo el pastor gaspar vargas te doy la bienvenida a nuestro canal propósito de dios para tu vida con el objetivo de bendecir tu vida de una manera sobrenatural en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo yo quiero compartir una palabra poderosa en este momento una enseñanza que hemos venido compartiendo con cada uno de ustedes durante todos estos días amén pero antes quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal denle like y compartan con cada uno de sus amigos y activan la campanita de notificación para que puedan seguir disfrutando de cada uno de nuestros contenidos cuando comparten con cada uno de sus amigos están contribuyendo a que el reino del señor sea expandido hacia cada vida hacia cada hogar y hacia cada corazón amén así que les bendigo de una manera sobrenatural en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo bien durante todos estos días hemos estado compartiendo una enseñanza poderosa sobre cómo quebrantar las maldiciones generacionales en la enseñanza pasada estuvimos hablando cómo cancelar las automaldiciones en nuestra vida hoy estaremos hablando cómo podemos cancelar las maldiciones de nuestra vida cuando no confesamos nuestro pecado porque algo que tenemos que entender que cuando nos mantenemos con pecado oculto dentro de nosotros y no lo confesamos delante de dios muchas veces pensamos que vamos a engañar aleluya a dios pero dios es el todopoderoso aleluya que no puede ser burlado tenemos que entender esa parte muchas veces podemos engañar el hombre pero a dios nunca lo podemos lo podremos engañar por eso que tenemos que vivir una vida íntegra delante de él cuando no confesamos nuestro pecado pues arrastramos una maldición con cada uno de nosotros tenemos que entender que somos nueva criatura en cristo jesús y si somos nueva criatura en cristo jesús todas las cosas son hechas nuevas en nuestras vidas cuánto lo creen amén yo creo que todas las cosas son hechas nuevas en cada una de nuestras vidas entonces toda raíz de pecado aleluya que tal vez ha venido persiguiendo nuestra vida queda rota en el nombre poderoso de jesús de nazaret nos declaramos libre de todo pecado nos declaramos en santidad total aleluya que nada ni nadie pueda manchar nuestra vestidura en el libro del proverbio capítulo 28 verso 13 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así la palabra del señor el que no confiesa su pecado no prosperará pero el que lo confiesa alcanzará misericordia padre te damos gracias señor gracias por esta palabra habla cada una de las vidas padre amado que escuchen tu palabra señor sea tú tratando con cada uno de los corazones en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén pues bien como podemos entender dice según esta porción de la palabra dice que el que no confiesa su pecado no prosperará hay personas que se pasan la vida entera luchando se pasan la vida entera trabajando luchando fatigado cansado por alcanzar cualquier propósito bendito sea el nombre del señor y muchas veces no pueden lograr sus objetivos que se han propuesto en dios pero dice la palabra del señor que el que no confiesa su pecado no prosperará pero cuando usted se fatiga la vida y usted no prospera y usted mismo se da cuenta y usted dice pero estoy afanando demasiado estoy luchando demasiado y yo no puedo ver un cambio en mi vida tenemos que cuando llegan esos acontecimientos a nuestra vida tenemos que revisar no si hay alguna maldición generacional de pecado no confesado que tiene que ser aleluya quebrantado es importante que usted sepa que usted tiene que renunciar a toda falta de confección de pecado al señor porque muchas veces cuando no confesamos nuestro pecado al señor arrastramos esa maldición y muchas veces no nos damos cuenta acaso dios no conoce todas las cosas buenas y malas que cada uno de nosotros hacemos claro que dios la conoce dios nos deja tranquilo hasta ver hasta donde nuestra conciencia llega porque aunque dios conoce nuestras transgresiones él quiere que cada uno de nosotros cuando fallamos nos arrodillemos delante de él y nos humillemos aleluya diciéndole padre ten misericordia de mí escudriña aún lo más profundo de mi ser lo más profundo de mi corazón y si hay algo en mí que no te agrada sácalo si hay alguna mancha aleluya que el enemigo ha puesto para manchar mi vestidura sea tú aleluya limpiándome con tu sangre preciosa es importante que tú entiendas que debes renunciar a toda maldición de pecado por no confesar todo derecho legal que pueda hacer que el enemigo haya tenido sobre tu vida manteniendo pecado oculto porque es el propósito del enemigo cuando hay pecado oculto lo que el enemigo quiere es que esos pecados permanecan cada vez más oculto pero el señor está buscando hombres y mujeres valientes para estos tiempos que entiendan y reconozcan que cuando fallan aleluya vayan delante de la presencia de dios y le digan al señor señor yo sé que te he fallado padre amado no soy digno de tu presencia y cuando usted se humilla de esa manera delante del señor el señor tendrá de usted misericordia cuando hay pecado oculto en ti es una conexión y cada vez más por eso que usted ve que hay personas que no cambian hay personas que usted lo ve que pasan los días y no cambian se vuelven cada vez más indeseable hay personas que muchas veces se vuelven más inhumano falto de conciencia lo que pasa es que hay una conexión aleluya provocada por los pecados ocultos no confesado entonces cuál es la triste realidad no solamente esa cadena te afecta a ti sino que afecta a tu generación por tal razón es importante que tú empieces a cortar toda maldición de pecado oculto y tú declara por el poder de la palabra de nuestro señor jesucristo que esa maldición que esa conexión de pecado oculto no alcanza a tu generación por eso es que es tu responsabilidad tu cortal con esa maldición para que tu generación sea sana en el nombre poderoso de jesús si en su vida matrimonial existe pecado de infidelidad pecado oculto de infidelidad no confesado aleluya entonces eso trae como consecuencia que cada vez más el corazón se le endurezca más tanto al hombre como a la mujer hasta que termina destruyendo el hogar pero es importante que tú declara por el poder de la palabra del señor que tu matrimonio le pertenece al señor tu familia le pertenece al señor tus hijos que muchas veces el enemigo ha querido tal vez desviarte lo hacia el camino de la perdición es importante que tú declara que tus hijos son hijos de la promesa aleluya yo estoy hablando con hombres y mujeres estoy hablando con hombres y mujeres que le creen a dios estoy hablando con hombres y mujeres que han dicho mi casa y yo le serviremos a jehová yo estoy hablando con mujeres en este momento que no les han dado a luz hijo al diablo escucha esta palabra estoy hablando con anas que de igual manera como anas aleluya dedicó a su único hijo samuel al servicio del señor de igual manera yo estoy hablando con mujeres que reconocen que sus hijos aleluya son sus hijos concebidos aleluya son dedicados para el rey de reyes y señor de señores por eso que es importante que tu corte con toda maldición del diablo toda maldición ocasionada por pecado no confesado queda cancelada por el poder de la palabra de nuestro señor jesucristo es importante que tú declares que tu vida tu casa tu familia y tu generación son libres por el poder de la palabra de nuestro señor y salvador jesucristo finalmente quiero decir sé sincero contigo mismo y pídele al señor señor si en algo te he fallado si existe algún pecado oculto en mí yo te pido que tú lo saque te pido que tú escudriña aún lo más profundo de mi corazón aleluya y toda transgresión que tal vez he cometido delante de ti no agradable delante de tu presencia yo te pido que tú la saque en el nombre poderoso de jesús de igual manera yo quiero decirte como fue sincero el rey david con nuestro señor y le dijo escudriña aún lo más profundo de mi corazón de igual manera tú debes pedirle al señor que escudriña lo más profundo de ti y que si hay alguna transgresión si hay algún pecado oculto si hay alguna sucienza si hay algún derecho legal que el enemigo ha adquirido por alguna actitud negativa que tal vez algún derecho que tal vez tú le ha dado pídele al señor que la saque de ti toda malicia todo pecado oculto sin confesar pídele al señor que te que te los rebeles aleluya para que sean confesados se han dado a conocer delante de la presencia del señor por eso es importante que tú sepas que debe renunciar a toda sucienza debe renunciar a todo pecado oculto debe renunciar a toda transgresión que tal vez tú haya cometido que si en algo tú le ha dado derecho al enemigo derecho legal para que el enemigo entonces te acuse delante de dios que tú le pidas al señor y tú reconozca y sepa que el señor es fiel y justo para perdonar pero él quiere ver un corazón contricto y humillado en cada uno de nosotros tú tienes que ir a la presencia del señor y pedirle como hizo el rey david señor escudriña aún lo más profundo de mi entero ser y si hay algo en mí si hay alguna mancha en mi aleluya si hay algún derecho legal que yo le he dado al enemigo consciente o inconscientemente yo te pido que sea tú desautorizando los aleluya de mí me declaro libre es importante que tú te declaras libre por el poder de la palabra del señor y tú empieces a declarar que tu generación tu vida tu familia tu casa tu ministerio aleluya le pertenecen al rey de reyes y señor de señores yo espero que les haya gustado esta maravillosa enseñanza no olviden suscribirse a nuestro canal denle like y compartan con cada uno de sus amigos y activen la campanita de notificación para que puedan seguir disfrutando de cada uno de nuestros contenidos y de esa manera el reino del señor sea expandido hacia cada vida así que dios les bendiga dios le guarde quien les habló y compartió con cada uno de ustedes su hermano y amigo el pastor gaspar varga dios les bendiga a cada uno de ustedes que la sangre de nuestros señores salvador jesucristo les cubra y le guarde a cada uno amén y